El caso de un comandante general de las Fuerzas Aéreas Americanas, que en plena Segunda Guerra Mundial, mientras éstas se encontraban acuarteladas en la ciudad italiana de Bari, en el sur de Italia, ordenó a un escuadrón de bombarderos. Sin embargo, cuando los aviones se encontraban cerca del blanco, sus hombres y él aseguran que vieron en el cielo a un monje con las manos alzadas. Las bombas que habían dejado caer cayeron finalmente en los bosques, mientras los aviones invertían por sí solos su curso. Después de la fallida misión, todos se preguntaban quién era ese monje a quien los aviones habían obedecido. Alguien le contó a este general que en San Giovanni Rotondo había un monje que hacía milagros. Una vez terminada la guerra, el general fue al convento de los capuchinos, acompañado de varios pilotos. Una vez que entró en la sacristía, el general se encontró delante de varios monjes. Entre ellos reconoció de inmediato al monje que había detenido sus aviones. Era el padre Pío, quien al verlo caminó hacia él y le dijo ¿Usted es quien quiso matarnos a todos nosotros? El general se arrodilló delante de él. El general y sus compañeros, todos protestantes, se convirtieron al catolicismo. No, pará, pará. ¿Esta es la foto? ¿Vos me estás hablando en serio?